A mi me gusta mucho el sonido cuando la orquesta empieza Mi corazón palpita al ritmo que ellos tocan A mi me gusta mucho el sonido cuando la orquesta empieza Mi corazón palpita al ritmo que ellos tocan A mi me gusta mucho el piano El sonido de las trompetas Me gusta mucho el bajo Ay que sabor Pero lo que enloquece mi alma Lo que esclaviza mi corazón Es cuando escucho que está sonando la percusión A mi me gusta la percusión A mi me enciende Que llevaré Al ritmo que no dan bailo De la africa lejana heredamos el tambor Por eso corren mis penas Por eso corren mis penas Sacre de negro, tinde, caumpia y bajos A mi me gusta la percusión A mi me enciende Ahí me arrebata Ahí me arrebata Al ritmo que no dan bailo Cuando siento sonar los cueros No sé qué me pasa mamá Inés El cuerpo se pone en movimiento Y se me van los pies, se me van los pies Al ritmo que no dan bailo Escucha mi percusión Adiós Adiós Gracias por ver el video Otra vez la percusión, eso es ¡Qué rico! Música La gente quiere para gozar con la timbal y bocón Prepárense bailadores que con mi ritmo vengo arrollando La gente quiere para gozar con la timbal y bocón Percusión, 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 percusión La que me enciende, la que me agita y me arrebata Música Percusión Pero que ritmo sabroso Percusión Es el de la percusión Percusión Cuando repiquen los cueros Percusión Eso me llena de emoción Percusión Complemento original Percusión Percusión El que a todos hace bailar Percusión A los rumberos del mundo Percusión Les dedico a esta canción Percusión Con un humilde homenaje Percusión A los de la percusión Percusión Con género Con género Con género El timbalero De la percusión 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 Porque la gente lo hace ¡Gracias!